El rey Rishi no note nada. El rey Rishi no note nada. Lo ordena Haldan. Convocaré a Mithirth para que puedas disponer de tu ejército. Bien, pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabit, no antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Nos veremos en Stamquich. Farabit es un hombre de Haldan. También los Heming de Nottinghamshire. Así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro. No os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas en realidad? Lucho por mí. Y por mi pueblo. Como los grandes líderes. ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se ordenen intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabit me estará esperando en Stamquich. ¡Eivor! ¡Me alegro de verte! Y los sajones. Los necesitamos para tomar la fortaleza. Calma. Rishi prometió un ejército. ¿Dónde están York y Ljubbina? Ljubbina está al frente con doce hombres de York. Vamos. Los aliados sajones han llegado a Magnis. Hay que partir. ¡Vamos! 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 ¿Se nos va a unir Halfdan o se lo impedirá el rencor? Espero que el plan de Farabith sea sólido Esperemos que salga bien Los hombres de Farabith ¡Favor! ¡Por aquí! ¡La batalla se abatina! De nuevo en el campo de batalla, amigo Sí, Millar, igual que antaño ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley Y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significaran algo para un traidor como tú ¿Quién te dijo nada? Los nuevos aliados son más leales que los viejos ¡Eivor! ¡Eres la traición personificada! Calma, amigo Se lo conté a Halfdan porque era mi deber Basta de discusiones Estamos a punto de librar una guerra Reservad vuestra furia para el enemigo Liufvina tiene razón Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra Ahora es lo único que importa Mirad Los Pictos nos envían un mensaje Criacuervos, ven Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada Criacuervos, ven ¡Volved de inmediato a vuestro lado del muro! Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso. Ellos ya no están, pero nosotros sí. Vosotros también pereceréis. Con o sin muro. Tenemos muchos más dioses. Puede que solo tengamos un dios, pero superamos en aliados. ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? ¡El reino ha hablado! ¡Gloria al Dan! ¡Ascendé tu cabeza, Rishi! ¡Morir, tu hermano escurio! ¡Colocad las escaleras! ¡Cuidado! ¡Quieres llamarlo! ¡Colocad las escaleras! ¡Suscríbete al canal! 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 Rishi podría estar vivo. Ese cobarde estará muerto bajo un montón de nieve. Poco importa. El día no habrá terminado hasta que no vea su cadáver. Hay que ser exhaustivos. Eivor, vuela como el águila o grazna como el cuervo. ¡Proteged el muro! ¡Proteged el muro! ¡Proteged el muro! ¡Está huyendo hacia el norte! ¡Proteged el muro! ¡Proteged el muro! Hoy te reunirás con tus espíritus traidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las historias que se contaba, él era el héroe, un sajón que amaba su patria. Eso no podemos recriminárselo. No te falta razón. Se acabaron los reyes sajones, Eibor. Me he hartado de jugar a los títeres. El destino de la comarca depende solo de mí. ¿Vas a reclamar la corona para ti? ¿Y la carga que acarrea? Sí, pero no voy a reinar solo. Mis amigos y mis aliados me ayudarán a mantenerme firme. En York hablaremos de nuestra alianza. Deja a este rey en su reino invernal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Halfdan ha salido fuera con Farabit. No creo que estén lejos. ¡Nitor podría beber más que yo! ¡Venga, échale pelotas! Y pregúntale si quiere menear el culo contigo. Pero es que nunca he bailado con nadie. Rishi, no sé ni por qué me sorprendió. Me sorprendió con la Guardia Baja. No entiendo por qué. Se puso una niebla que no me permitía ver el bosque. Viejo. La ceremonia tiene que empezar. No podemos tener a todos esperando. ¡Eivor! Sí. Vamos ya a grabar nuestros nombres en la historia. Se acabaron las manipulaciones. Este trono y su carga son ahora míos. Tengo un estópago de hierro y una red infinita. ¡Ven! 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 ¿Te has divertido ya bastante? Mi coronación será pronto. Me reservaré para luego. Vamos a convertirte en rey. Por Eivor y el clan del Cuervo de Mercia, nuevos aliados en sangre y gloria. Por el rey Halfdath, levanto el cuerno y alzo la cabeza para cantar tu nobleza. Corona regia, de valquiria, orgullo y virtud, dirígenos, estratega, largos años y con salud. ¡Skal! 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 Moira, ¿qué metal es este? Es blanco, como una tubería romana. ¡Oh! Es plomo. Un metal tóxico. No fue el plomo lo que enloqueció a los romanos. ¿Puede un metal hacer eso? Dios de los cielos, sí. Los romanos lo sabían bien. Y mi pobre madre, ¿cuánto tiempo bebió de copas así? Ignorante de... Tú, todos estos años me has obsequiado con veneno. ¡Con locura! Amigo mío, por favor, la enfermedad está nublando tu juicio. Mi enfermedad no es accidental. Confiaba en ti. Envaina tu arma, Farabir. Eibor, haz entrar en razón a este hombre. Está viejo y cansado. Y no pienso... ¡Calla, majadero! ¿Quieres matarme, puerco mentiroso? ¿Cómo me he dejado engañar? ¡Basta ya, Halfdan! Deja hablar a Farabir. ¿Defiendes a este insecto? Así es. Deja que hable. La verdad se tiene que saber. ¡Soy Halfdan! ¡Hijo de Ragnar! ¡Lobo de la guerra! ¡Señor y líder de York! ¡Soy el rey! El mío no. No me arrodillaré ante un hombre que me acusa de traición. En los días venideros, los hombres cantarán loas a Halfdan. ¡Y maldecirán la vida del traidor Farabir! Eres el héroe de un cuento de cobardes. Un hombre que se oculta tras sus hombres y se atribuye sus victorias. ¡Quedas desterrado! ¡Fuera! ¡No vuelvas a pisar mis tierras! Gracias, rey. Yo... Silencio. Déjame. ¡No vuelvas a pisar mis tierras! 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 ¿Y ahora qué? ¡Fuega! Creo que el zorro ha entrado. Me preocupa tu silencio. Los votos de silencio no han de romperse sin motivo. ¡Fuega! 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 Temo por Northumbria ahora que Hamdan es su rey. Si no se hace algo, muchos sufrirán su locura. ¿Y quién es el culpable de esta locura para mí? Debería exigir reparación, pero no es necesario. Pronto estaremos lejos. Más allá de donde moran las ballenas. Donde los hados quieran llevarme. El final del trayecto. Adiós, Eibor. Lo sabías, lo de los cálices y el plomo, digo. Es la hora de la verdad. Ojalá llegue el día de volver a levantar mi lanza a tu lado. Es fácil expresar un deseo, pero merecer que suceda es otra cosa. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Tu panadería ya está terminada, Tarben. Nuestros banquetes lo agradecerán. Eibor, eres muy amable. Espero poder recompensártelo algún día. No es necesario. Aquí estás entre amigos. No será necesario. Pero no olvido cuando alguien se porta bien conmigo. Cuando alguien se muestra amable en estos tiempos. Que la bondad escasea. Quería comentarte otra cosa, si tienes un momento. Un mercader de cereales se ha establecido río abajo. Quiero traer media docena de bolsas, pero necesito que alguien me ayude. ¿Puedo echarte una mano? Te lo agradezco. No quería pedírselo a Holger. ¿Por qué te uniste a nuestro clan, Tarben? Por vuestra reputación. Hoy que había llegado una banda de guerreros curtidos en mil batallas y aficionados al hidropiel. Me dijeron que os habíais establecido en el centro de Mercia y que aceptabais en vuestras filas a cualquier alma descarriada. ¿Y eso te atraía? Ya lo creo. Siempre he vagado de un sitio a otro. Ahora me atraía la idea de vivir en un campamento tan ajetreado como este. Siendo panadero, sabía que mi presencia sería bien recibida. Cuando nos conocimos no hubiese dicho que eras panadero. ¿Quién es más aspecto de guerrero? Eso me dicen. Pero hornear es tu único oficio, ¿verdad? Es algo que siempre me ha gustado y siempre se me ha dado bien. Pero cuando no encuentro trabajo de lo mío, me dedico a otros quehaceres que me permitan usar las manos. Eso es algo que tenemos en común. Una pregunta, Ivor. Sé que eres un guerrero, un combatiente. Si pudieses dejar de luchar, ¿a qué te dedicarías? La pregunta está mal hecha. Puedo dejar de luchar, pero si lo hiciese estaría renegando de mi propia esencia. La pregunta sería, si tuviese que dejar de luchar, ¿en qué me convertiría? Ya me has dado la respuesta que buscaba. Me alegra que hayas encontrado tu vocación. No es algo muy habitual. Sí, sí, ya os he visto. ¿Qué puedo...? Eres tú. ¿Qué estás haciendo en Mercia? He venido a comprar cereal. Necesito el equivalente a 30 monedas de plata. Entiendo. Pues coge lo que necesites y lárgate. Así está bien. Muy amable, gracias. De nada. Y tú... Tú cuídate. Que te vaya bien. Sí. Es tu proveedor habitual. Parecía un tanto sorprendido de verte. ¿Tú crees? Seguramente conozca a alguien que se parece a mí. Por aquí abundan los tipos grandes y verduros. ¿Será eso? Respecto a lo que me preguntabas antes sobre qué haría si no fuese un guerrero. Te hago la misma pregunta. ¿Es hornear pan tu mayor paseo? ¿Qué tiene de malo hornear pan? Los romanos horneaban pan. Los egipcios horneaban pan. Es un oficio respetable, pero es tu vocación. Diría que mi vocación es alimentar a la gente. Ser útil a aquellos que me importan y a quienes importo. Eso me hace feliz. Dicho así, es algo muy noble. No sé si será noble, pero es lo que me hace levantarme cada mañana y me da ánimos para afrontar el resto del día. ¿Necesitas ayuda con los cereales? No hace falta. Yo hago el resto. Ya lo meto yo dentro y lo coloco. De acuerdo. Un placer hablar contigo, Tarben. Hemos pasado un buen rato. Lo mismo digo, Eivor. Gracias por tu ayuda. Aquí estás, mordisquitos. ¿Quién es Gadban? ¿Uno de nosotros? Tecla. Parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dioses, Eivor. Me han robado. En el camino que lleva Lincoln. ¿Quién has ido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones. No sé nada más. Una banda. Se llevaron cuatro barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. ¿Gadban? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eivor. Pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eivor. Buen día, Eivor. Llegué a Yorkshire para conocer a un Jarl. Y terminé trabando amistad con un rey. Halfdan nos ha jurado lealtad. Bien. Muy bien. 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 Tarven, ¿tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadban, Eivor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarven, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son nombres infames, Sabor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarven. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos. Juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien. Yo iré delante. Si la cosa llega a las manos con mi antigua tripulación, puedo defenderme solo. Tú lo único que tienes que hacer es perdonarme. No hay nada que perdonar. Te fuiste y te han seguido. Con el hacha o con los puños haré lo que sea necesario para proteger a mi clan. Estás viviendo la vida que quieres, ¿verdad? ¿Cuál crees que será su primera reacción? ¿Nos atacarán en cuanto nos vean? No creo que lo hagan. No. Me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable cuando lo conoces. Te hace sentir como un amigo. Incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace diez años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación. La persuasión. La violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza. Sabía cómo usarme. ¿Qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y una mole. En aquella época, ellos eran mi única familia. Pero su amor era... condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos. Pero esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? Nos detenemos. Esa casa... probablemente estén ahí dentro. Te parecerán poca cosa, Ivor, pero no te dejes engañar. Y cuidado con Wilf. Parece encantador, pero ese hombre es una víbora. Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme. Lo sé, lo sé. Yo tan solo te aviso. Entremos. ¡Gadvan, muchacho! ¿Quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo. ¿Quién eres, Danés? ¿Su nuevo amo? Soy Eivor. Y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan. No lo toleraré. Lo sé, lo sé. Y lo lamento profundamente. Era... Tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado. Tú y yo hemos terminado, Wilf. De eso nada, muchacho. Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna. Te hemos convertido en la persona que eres. Y todo cuanto le habéis dado, lo ha pagado con sudor y sangre. ¿Me equivoco? Tienes carácter. Y eso me gusta. Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra. Si quieres limpiar el nombre de Tarven, te ayudaré encantado. Por un módico precio. Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo. También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí. Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas. Hazlo y limpiarás tu nombre. No. No puedo. Me prometí que dejaría atrás todo esto, pero... Si sirve para limpiar el nombre de Tarven, recuperaremos tus cosas. ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste. Un batallón de militares descerebrados. Los reconocerás por su hedor. Espera aquí. Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos. Dios te acompañe, Eivor. Dios te acompañe, Eivor. Eivor, esto no te incumbe. No hace falta que luches por mí. Pero lo haré. Ahora escucha. En el campamento, yo me ocuparé de todo. Encontraré la mercancía de Wilf y te la traeré. Si me ven, la cosa se pondrá fea. Muchos morirán. No quiero que te involucres. No debes romper tu juramento. Ningún juramento está por encima del deber de la amistad, Eivor. No puedo abandonarte si te atacan. Solo si no queda otra. Hasta entonces, apártate. Lo haré. Te doy mi palabra. Bien, espera aquí, que no te vea nadie. Esta zona es restringida. No hay nadie por la amistad. Ya se va a ir. ¡Solo ha en el marido! ¡Solo ha detido! ¡Solo ha detido! No hay nadie por el marido. ¡Solo ha detido! ¡Solo ha detido! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que se lo llevó Bionton, pero... Eivor, yo... yo no estoy bien. Encontraré tu martillo, y luego vendrás conmigo. Iba de camino a Escárboro. Si encuentras mi martillo, tráemelo aquí. ¿Qué ves? No. Ahí está Bionton, guardando el martillo. No. 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 El rey borrachillo quiere el martillo. El faro. Haltan está esperando. Este martillo no se hizo para ser lanzado, Haltan. Recuérdalo la próxima vez. ¡Ja, ja, ja! Es un regalo de Ragnar, mi padre. Se lo quitó a un líder finlandés. Me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba. Tenía 14 inviernos. Ragnar Lothbrok fue un gran rey. Una flecha finesa mató a mi madre. Era una dama guerrera. Feroz como un lobo al tragarse el sol. Mi padre juró matar a los que nos la robaron. Y lo hizo 14 contra 1. Pero eso fue en el este y hace mucho tiempo. Esto es el oeste. Y mi padre no es más que un montón de huesos en un pozo de víboras. Sin embargo, míranos. Todavía cantamos su vida y sus gestas. ¿Cómo murió mi hermano? Con su hacha en la mano, aguardando a las doncellas de los caídos. Ahora bebe junto a mi padre, mientras esperan la guerra del fin de los días. ¡Bionton, chico! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! Tu perro ya te ha perdonado, pero te necesita en casa, como toda Norzulvia. Hazme un último favor. Enciéndela al Menara, que todos la vean. Y deja que arda. ¡Vamos! 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 Gracias, amigo. Siempre serás bienvenido en mi casa.